Aplausos Timor-Tay Soy como ángel que voló Desde el cielo que cayó Al sorprendido ante Tu belleza de princesa Y sé que es el día que te envié Tu silueta de mujer La grandeza de tu ser Me desnuda del alma y de Dios Que te quedes junto a mí No podría ya vivir Si no tengo tu ternura Rosando mis faldes hoy Un hábito de tu amor Un esclavo de pasión Desde que te conocí Sentir, soñar, besar Sentir que me suspiras con tu respirar Soñar que voy contigo hacia la inensidad Besando tu cuerpo Sentir, soñar, besar Sentir tu piel tan tibia Mordiendo hacia mí Soñar tu alma a palmas Te recorro así Besando tu cuerpo Te dejando en un deseo Soy como ángel que voló Desde el cielo que cayó Sorprendido ante Tu belleza de princesa Todavía Volvima Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas con ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti de esta noche Pero puedo tenerte aquí Eso que te pasa que no quieres Es amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti de esta noche Pero puedo tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Amor Quiero llenarte de mi corazón Si no estás en mis colores Que lo darte en tu sueño Se suelta de mis amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Caso no lo puedo creer en mí Tú me molestó Aunque no sea lo que siento